Hola, ¿qué tal queridos estudiantes de Prepa en Línea CEP? Bienvenidos a su primer día en esta plataforma de aprendizaje. El día de hoy vamos a ver cómo ingresar a la plataforma de Prepa en Línea siguiendo unos sencillos pasos. En realidad los pasos para ingresar son muy sencillos. Ustedes, bueno, sé que a veces hemos tenido contacto o a veces no hemos tenido tanto contacto con la tecnología, pero bueno, antes que nada no entremos en pánico. Es muy sencillo, lo primero que tienes que hacer es ubicar cuál es el navegador de tu computadora. Tenemos diferentes navegadoras como puede ser Internet Explorer, tenemos también Mozilla o tenemos también Google Chrome. Por ejemplo, aquí yo en este caso en mi computadora tengo Google Chrome y este es el navegador, es decir, en donde yo me voy a meter y ahí voy a poder trabajar todas mis páginas, la plataforma, etc. Todo lo que tenga que ver con Internet, búsquedas, lo puedo hacer a través de ese medio. Normalmente lo podemos encontrar en el escritorio, toda esta sección es el escritorio o también podríamos encontrarlo en la barra inferior de navegación. Entonces aquí tenemos esta barra, la barra de tareas y aquí yo tengo ya mi icono de Google Chrome. Lo primero que voy a hacer es picarle, cuando yo le pique a esa bolita no me va a salir así, me va a salir una cosa como la siguiente. Denme un segundo. Me va a salir una página en blanco en la que yo ahí voy a poder escribir la dirección a la cual quiero yo ingresar. Entonces tengo dos opciones, por un lado yo podría poner lo que yo estoy buscando o por otro lado podría escribir la dirección tal cual a la que yo quiero ingresar. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la página de prepa en línea CEP o tenemos también solamente poner prepa en línea CEP. Miren, si yo le pongo aquí prepa en línea CEP, sin más ni más aquí yo puedo escribir, le doy enter en mi teclado y me va a mandar a diferentes páginas. Y bueno, esto puede parecernos a lo mejor un poquito complicado, pero es el primer resultado que nos da. Si no es el primer resultado que nos da, solo le damos clic aquí. Tenemos otra opción para ingresar que sería directamente poniendo la dirección electrónica que es www.prepaenlinea.c.gov.me Esa es nuestra dirección completa y poniendo esto nosotros deberíamos de ir directamente a la página de prepa en línea CEP. Aquí seguramente es que tuve algún error en la página, déjenme la reviso. prepa en línea CEP.gov.mx Vamos a ver, .c.gov.mx A ver, déjenme un segundo. Ok chicos, ya lo revisé. Este tipo de cosas nos pueden pasar, pero si yo quiero poner la dirección tal cual del sitio, tengo que empezar con http. así lo escribo tal cual, dos puntos doble diagonal, prepa en línea, sin acento, sin caracteres especiales, .c.gov.mx Y así yo le doy enter y me tendría que mandar al sitio como es. Y listo chicos, miren, aquí ya ahorita nos va a aparecer la página como tal de prepa en línea CEP, que yo sé que ustedes ya la conocen bastante bien, pero bueno, aún así siempre es bueno explicar un poquito cómo se realiza todo este pequeño recorrido, para que no haya ninguna duda a la hora de ingresar, ¿vale? Entonces, ustedes van a encontrar la página como la están viendo en este momento. Aquí en esta parte van a encontrar muchos anuncios, por ejemplo, cuando hicieron su registro, aquí está el registro de aspirantes, etc. Y bueno, aquí a veces aparecen algunos anuncios que nos permiten saber qué es lo que está pasando en prepa en línea, y si nosotros le damos hacia acá, vienen muchísimos más anuncios acerca de algunas novedades de prepa en línea CEP. Lo que a nosotros nos interesa es este pequeño iconito que dice mi comunidad de aprendizaje. Nosotros le vamos a dar clic aquí, donde está la manita, ahí le podemos dar clic. Y nosotros tenemos tres grandes sitios, que es mi comunidad, mi campus y mi aula. Son tres espacios de aprendizaje en los que ustedes participan y en los que ustedes van a estar interactuando. En el área de mi comunidad ustedes pueden encontrar el área de CIGAPREP, que es como toda la parte administrativa. Ustedes pueden encontrar el área de bibliotecas, pueden encontrar muchos recursos que están a su mano, pero directamente no trabajan en ese espacio de la plataforma, sino en el área van pasando a mi campus y posteriormente a mi aula. Y es en mi aula en donde ustedes van trabajando como todos sus contenidos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nosotros ya le dimos clic, nos mandó nuevamente a otra página. Y hay que volverle a dar, aquí nos dice que si somos estudiantes, facilitadores o tutores, entremos a mi comunidad. Entonces, aquí vamos a ponerle en identifícate. Y vamos a ver a dónde nos manda, chicos. De hecho, el diseño de la página pues es un poco nuevo. En realidad antes no era así, pero la estructura es muy similar, entonces no hay como mayor complicación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, primero ubicamos el icono de arriba, le picamos, nos mandó a una siguiente página, ubicamos el botón de identifícate. ¿Y qué pasó? Después de que dimos ese clic, nos mandó a la siguiente página en la que estamos ya aquí. Y nos va a mandar a este pequeño formulario. Aquí hay que escribir nuestro ID de usuario y por otro lado nuestra contraseña en el área de acá abajo. Estas contraseñas, este ID y esta contraseña ustedes ya la tienen, pero si no la tuvieran, de todos modos les voy a añadir una pequeña liga donde la pueden recuperar, ¿vale? Y ya que tenemos estos campos llenos, nada más le damos a entrar a mi comunidad. Una vez que entremos al área de mi comunidad vamos a poder encontrar diferentes secciones y bueno, en un momentito más la van a poder ver, nada más que cargue la página. Ok, ya nos mandó a la página que nosotros estábamos esperando y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ok, chicos, bueno, ya una vez que cargó la página nos va a aparecer una interfaz como la siguiente, es decir, así se va a ver la página que ustedes van a esperar a que abra. Y va a tener aquí arriba la opción de entrar a mi campus. Mi campus es donde ustedes pueden cursar su módulo, como aquí lo indica. Pero también si nos vamos a la parte de abajo, aparte de los anuncios de becas y todo, vienen muchísimas más anuncios. Viene la opción de la generación de la credencial. Vienen servicios, que sigue a Prev, el que les decía que es para ver toda la parte administrativa. El área de servicios estudiantiles y tutoría, donde a veces vienen recorridos virtuales a museos. Vienen también qué más, qué más actividades que hemos hecho, por ejemplo, con cursos de calaveritas. Están muy padres. También podemos encontrar el área de recursos, donde están publicaciones, donde pueden encontrar varios artículos. Diccionarios, que están en línea, por ejemplo, el de la Real Academia lo pueden encontrar aquí. Descarga de software, que a veces si no tenemos Word podemos utilizar algún otro software que nos sirva. Videos y bibliotecas virtuales. Entonces, aquí ya nada más es cuestión de que ustedes vayan explorando cada recurso que les interese. Bueno, vamos a centrarnos en esta área de Mi Campus, que es un área súper importante. Entonces, aquí es donde ustedes van a poder entrar ya a cursar su módulo como tal. Solamente hay que darle clic. Pareciera que de pronto no avanzamos. Pareciera que a lo mejor es la misma página, pero en realidad cada página tiene como una función en específica. Y nos manda a un sitio diferente. Es cuestión de no desesperarse, de ir siguiendo los pasitos y eso nos va a ayudar muchísimo a que podamos entrar a la página donde realmente queremos llegar. Y con ello vamos a poder, pues de alguna manera, cursar bien nuestro módulo. Y listo chicos. Bueno, nos va a dar una página como la siguiente, en la que nosotros vamos a poder ingresar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que poner nuestros datos de acceso. Igual aquí va el ID y en la parte de abajo va la contraseña. Y nada más le vamos a dar clic aquí en donde está esta como flechita. Y nos va a dar ya el módulo cargado. En mi caso ahorita pues ya no voy a tener los módulos cargados porque ya no estaba yo como tutora en algunos, bueno, como tutora inscrita. Entonces solamente me aparecen algunos módulos cargados. Por ejemplo ahorita el 21, 22 y 23, pero no tengo acceso. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a encontrar algo más o menos como de este estilo. Y van a poder entrar al módulo nada más poniéndose sobre el módulo que quieren ingresar. Sobre el módulo que tienen ustedes cargado y aquí dice entrar. Entonces una vez que ya entren ahí van a poder encontrar todos los recursos, todas las cuestiones que ustedes necesitan. En esta área ustedes pueden encontrar el mensajero y ahí ustedes van a poder enviar mensajes. Y van a poder pues básicamente estar en contacto con otros compañeros. También está aquí en el área de nuestro perfil. Y aquí está nuestro perfil, lo podemos nosotros editar, que sería como también una de las primeras tareas que por ahí les encargaría. Y qué más, hay que poner nuestra foto. Entonces les voy a enviar también un tutorial de eso para que les sea muchísimo más fácil, ¿vale? Les envío un gran saludo y un excelente inicio de módulo. Mi nombre es Daniela Carrillo Soto. Y les agradezco su atención chicos, cualquier duda pueden hacérmela llegar. A mi correo, al mensajero de la plataforma, estamos en contacto, ¿vale? Saludos chicos, bye.